¡Hola! ¡Bienvenidos a este nuevo video del curso de C++! En este video vamos a resolver el ejercicio número 7 y nos pide lo siguiente. Nos dice intercambiar el valor de dos variables utilizando paso de parámetros por referencia. Genial, entonces tú ya sabes más o menos cómo intercambiar el valor entre dos variables, ¿verdad? Utilizando una nueva variable llamada auxiliar o temporal y cambiar dichos valores. Es muy sencillo, pero ahora vamos a hacerlo gracias al paso de parámetros por referencia. Bien, primero lo primero, las librerías. Bien, vamos a utilizar el ioslim y vamos a utilizar el conio.h. Bien, conio.h. Perfecto, ahora el usim namespace std. Bien, para poder utilizar el seout y el seint y ahora la función principal in name. Muy bien, ponemos acá el getch para impedir que el ejecutable se cierre de forma automática y el return cero. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es declarar dos variables. Bien, voy a ponerlas de tipo entera y voy a poner a ver el número 1 y voy a declarar de una vez su valor aquí. Bien, voy a ponerle a ver 10 el número 1 y voy a declarar otra variable llamada número 2 y esta que sea de valor 15. Muy bien, entonces ya acabo de declarar dos variables con dichos valores cada una. Ahora lo que vamos a hacer es crear una función pasándole de parámetros por referencia a estas dos variables y que intercambie dichos valores. Bien, entonces vamos a crear aquí el prototipo de la función que va a ser de tipo void. Se va a llamar intercambiar. Intercambiar y le voy a pasar dos parámetros de tipo entero por referencia. Muy bien, un entero y otro entero. Ambos por referencia. Genial. Ahora vamos aquí hacia la definición de la función. La función nuevamente les digo se llama intercambiar y tiene dos parámetros por referencia. Bien, un entero llamado número 1 y otro entero llamado número 2. Nuevamente recuerda que tú puedes ponerle el nombre que quieras a las variables. No importa si son del mismo nombre o no, tú puedes ponerle el nombre que tú desees. Bien, ahora vamos a crear aquí una nueva variable y la voy a llamar aux de auxiliar para poder hacer el intercambio correspondiente entre los valores de dichas dos variables. Vamos a comenzar entonces. Vamos a decir que auxiliar va a ser igual a número 1. Luego número 1 es igual a número 2 y luego número 2 es igual a auxiliar. Bien, entonces ya hemos hecho el intercambio entre dos variables. Esto lo vimos creo en el bloque 1 o 2 del curso. Así que no voy a profundizar en cómo hacer el intercambio. Pero ya está completo. Ahora lo que vamos a hacer es llamar a dicha función. O primero vamos a imprimir los datos. Bien, voy a poner acá el valor de num1 es... Bien, imprimo num1 y pongo un enline. Bien, ahora sí voy a poner aquí el valor de num2. De num2 es... Bien, dos puntos. Imprimo el valor del número 2 y un enline. Perfecto. Ahora sí, vamos a llamar a la función intercambiar. Pasándole por referencia el número 1 y el número 2. Entonces una vez que ya hicimos eso, vamos a imprimir nuevamente los valores. Pero ahora va a ser que el nuevo valor... Voy a ponerle acá un salto de línea para que se despegue. Va a ser que el nuevo valor de num1 es... Y nuevamente imprimimos aquí num1 y un enline. Y ahora vamos a poner que el nuevo valor... El nuevo valor de num2 es... Y imprimimos pues num2 y un enline. Genial. Entonces ya estaría bien. Hemos hecho una función pasándole dos parámetros por referencia de tipo entero. Y hemos intercambiado el valor pues de dos variables. Hemos intercambiado los valores de dos variables. Vamos a compilar a ver si no hay ningún tipo de error. Vamos a guardar en el escritorio y voy a poner ejercicio 7. Bien, acaba de compilar y como ves me sale que el valor del número 1 es 10. El primer valor está correcto. Y el valor del segundo número es 15. Muy bien. Luego hemos llamado a la función de intercambiar valores. Que hemos pasado dos parámetros por referencia. Y como ves acaba de intercambiar el valor. En num1 ahora está el 15 y en num2 ahora está el 10. Muy bien, entonces problema resuelto. El problema 7 estaría resuelto. Hemos intercambiado el valor de dos variables utilizando parámetros por referencia. Como ves es muy sencillo. Y en este caso también estaríamos devolviendo valores múltiples. Estamos devolviendo el nuevo valor de num1 y el nuevo valor de num2. Bien, entonces tú ya sabes también ya cómo devolver valores múltiples. Y gracias a eso vas a resolver el ejercicio número 8 que viene a continuación. Bien, te lo voy a poner exactamente aquí después. Y recuerda al final por supuesto que si puedes imaginarlo puedes programarlo. Y nos vemos en el próximo video del curso de C++. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!